¡Acércate! El epicentro se localizó en la longitud 16.2 norte y los 96 oeste, muy cerca de Santo Domingo, Chontecomatlán, Estado de Oaxaca, en México, a unos 2 kilómetros al noroeste de esa ciudad y a unos 12 kilómetros al noroeste de Santa María Candelaria. También fue persistente a unos 118 kilómetros al sureste de Oaxaca y a unos 484 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Gracias por confiar en Café Manoticias y continuaremos esta cobertura de vigilancia sísmica donde vuelvo y repito un temblor de magnitud 4.1 en la escala de Richter con una profundidad de 11 kilómetros. Se registró muy cerca, unos 2 kilómetros al noroeste de Chontecomatlán, Santa María, Ecatepec, Oaxaca, México.